El Tornado Mirá como se da vuelta todo, Marta Nooo Está re cerca, digo Para allá Es impresionante andando a la calle Mirá, ahora vas a ver Volar cosas para arriba Vos sabés que estaba aquí Ay, ¿dónde está eso? ¿Dónde hay aire? Acá está La cooperativa Por allá atrás Eso pasó por la casa Mirá acá Escuchá, escuchá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que no corra para acá Porque me entrego Ay, por favor Ay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.